WEND, Women's Entrepreneurship Day, es un movimiento que se desarrolla en todo el mundo en 150 países en simultáneo que se realiza el 18 de noviembre y que tuvo su inicio en 2014 en Estados Unidos. Este movimiento fue ideado por Wendy Diamond en Nueva York dentro del marco de las Naciones Unidas y propone celebrar y dar apoyo a las mujeres emprendedoras en todo el mundo. Este año en Argentina tenemos la oportunidad de tener este evento dentro de nuestro país y específicamente en la ciudad de Rosario. He recibido el reconocimiento de la organización de WED para poder ser embajadora del mismo y poder traer a nuestro país contenidos que tengan que ver con los negocios y cómo las mujeres pueden impactar como un efecto multiplicador en otras para poder generar nuevas posibilidades. El evento se realiza en nuestro país y también en simultáneo en Estados Unidos, en México, en España, en Inglaterra, en Jordania y en otros países para completar los 150 regiones en donde se instalan este tipo de eventos para poder potenciar y empoderar a las mujeres emprendedoras en todo el mundo. Las embajadoras WED tenemos como compromiso el hacer llegar el mensaje de las mujeres emprendedoras hacia todas aquellas que estén interesadas en potenciar sus recursos. La idea es que cada embajadora pueda llevar a su país un contenido adaptado a la región para que estas mujeres puedan venir a escuchar un mensaje significativo y que las llene de ideas y nuevas oportunidades para emprender. El Día de la Mujer Emprendedora en Rosario está enmarcado dentro de la Semana del Emprendedor y tendremos la oportunidad de escuchar casos de éxitos de mujeres emprendedoras tanto de nuestra ciudad como del país, sobre temas como por ejemplo la pasión que nos lleva a emprender, cuáles son los desafíos de la mujer y el trabajo, algunos que tienen que ver con el emprender dentro de la inclusión social y otros que nos van a llevar a pensar en algunas herramientas y en algunas nuevas ideas y programas para poder fomentar y ampliar nuestros negocios. El evento Nuestro País cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Una de sus representantes, Cindy Trin, estará disertando dentro del evento contándonos acerca de los programas que ofrece la Embajada en nuestro país. También contamos con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario. La promoción del emprendedorismo femenino es un tema de importancia para la Embajada de los Estados Unidos. Es un honor participar en la primera celebración del Día de la Mujer Emprendedora en Argentina. Esperamos trabajar juntos con todos los stakeholders para avanzar con el emprendedorismo de la mujer. ¡Gracias!